Ando a tientas por tu amor Estoy preparados por la rabia y el placer De tu pato mi locura Pero aun no he perdido la fe Siento a cada instante te pienso y te alejas mas de mi Me miro en el espejo y veo tu reflejo Dame tu alma que me come los fantasmas Que no se vivir si no te tengo junto a mi Dame tu vida devolverme la vida Dame tu alegría Me empapaste en tus cenizas Y hoy te vas y me haces rizas, me haces rizas Con el miedo a tu estas voy ¿Dónde esta mi valentía? Nuestras ganas de luchar, de curar nuestras heridas Y otra vez la soledad se cuela en el laberinto De este amor que naufragó Por el miedo a decidirnos Horizontes separados por la rabia y el placer De tu pato mi locura Pero aun no he perdido la fe Dame tu alma que me come los fantasmas Que no se vivir si no te tengo junto a mi Dame tu vida devolverme la alegría Me empapaste en tus cenizas Y hoy te vas y me haces rizas, me haces rizas Siento, a cada instante te pienso y te alejas más de mi Me miro en el espejo y veo tu reflejo Dame tu alma que me come los fantasmas Que no se vivir si no te tengo junto a mi Dame tu vida devolverme la alegría Me empapaste en tus cenizas Y hoy te vas y me haces rizas, me haces rizas Dame tu vida devolverme la alegría Me empapaste en tus cenizas